Hace unos años unos científicos metieron a cinco monitos en una jaula y pusieron una escalera en el medio de la jaula y arriba de la escalera pusieron un racimo de banana. La banana es lo que comen los monitos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Que el primer monito que le sonó al estómago, así como a nosotros, dijo yo tengo hambre, subió la escalera, agarró su banana y empezó a comerse su banana. Pero a los otros cuatro que estaban ahí, los científicos le echaron agua y le echaron agua fría. Ustedes saben que a los monos no les gusta el agua y a ninguno de nosotros tampoco nos gustaría que fuera agua fría, imagínense. El monito subía la escalera, se comía la banana y le echaban agua a los otros. Nuevamente, esto ocurre, más adelante viene otro monito, le da hambre, sube la escalera y agarra las bananas y a los que quedan abajo le echan agua nuevamente, agua fría. Así iba el experimento. Subía el monito, agarraba la banana, cualquier otro monito, y cuando llegaba le echaban agua a los que quedaban abajo. Esto se repite hasta que llega un momento en que ya los monitos dijeron, esta cosa no funciona muy bien, miren cómo están, miren la cara, todos bravos. Cada vez que subimos a comer las bananas vienen y nos echan agua a los otros que están aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el primero que le dio hambre empezó a subir la escalera y antes de tocar la banana para comérsela, los otros lo bajaron y le cayeron a golpe. Tú te bajas de aquí, tú no vas a subir, y le cayeron a golpe a los pobres monos. ¿Qué pasa? Que este monito insistió varias veces subiendo, pero como le daban golpe, desistió de la idea de seguir subiendo la escalera a buscar la banana. Y la banana es su alimento natural. Sin embargo, dejó de subir, ahí lo tienen, miren, todo golpeado el pobre. Llegó otro monito, le dio hambre, subió la escalera y antes de que agarrara la banana, ¿qué creen? Lo bajaron y le cayeron a golpe. Inclusive, el monito, miren, aquí está el otro que ya le habían dado golpe, se metió a darle palo al otro. Si la cosa es dando golpe, yo también me pongo y le dio. ¿Qué pasa? Que el mono insistió varias veces hasta que, aquí lo tienen, desistió de la idea de seguir subiendo la escalera porque le caían a golpe. ¿Qué pasa? Que esto ocurre con cada uno de los monos, ¿de acuerdo? Entonces, los cinco monitos, cuando subían antes de agarrar la banana, como ya sabía lo que le iba a pasar, le caían a golpe los que estaban abajo. ¿Precisamente para qué? Para evitar que los mojaran, ¿de acuerdo? Esa es la asociación. Llegó un momento en que el experimento se paró y los cinco monos seguían haciendo lo mismo. Entonces, llegaron los científicos y metieron un monito nuevo. Aquí lo tienen, él está muy contento y no sabe lo que va a pasar. Le dio hambre y comenzó a subir la escalera. Y antes de agarrar la banana, llegaron los otros, lo bajaron y le cayeron a golpe. Ahí está. El pobre mono recibiendo golpe. Tantas veces subió hasta que desistió de la idea de seguir subiendo a buscar la banana porque ya sabía lo que le pasaba. Llegaron los científicos, sacaron un monito y pusieron un mono nuevo que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, el monito empieza a subir la escalera y antes de agarrar la banana, llegan los monos, lo agarran y le caen a palo. Pero inclusive está metido el monito que le dieron golpes antes. Ese mono, ¿se acuerdan? Es que era nuevo. Ese mono nunca lo mojaron. Ese mono nunca sabe que si subían la escalera lo iban a mojar. Sin embargo, él lo único que sabe es que aquí al que subía le daban golpes. Y se metió en la paliza. Y esto se repite una y otra vez. Los científicos cambiaron. A cada uno de esos primeros cinco...